Échale pinche, échale pinche Se dañó la fiesta Llegó un cabrón que nos lo invitaron Y empezó a dar madrazos ¡Ahí le va! Échale sabor Ya llegó David y sus coquetos Está viajando Taberita Échale Al son de esta gaita Sabrosa, alegre, rica, suave y tropical Con esta morena que quiero siempre Yo voy a bailar Ya empezó la fiesta Todo el invitado empiezan a llegar Vino un policía Echale Miquelito Miquelito tabera Se dañó la fiesta ¿Qué pasa con ese tipo? Rompen los cueros, rompen los cueros ¿Qué pasa con ese hombre que no lo sacan del baile? Nos está dañando, mamita ¿Qué pasa con ese hombre que no lo sacan del baile? Nos está dañando, mamita Manda la azulita Y su amiga que Ellas dos merecen un ¡Alla! Échale ese abrazo a Luces de Cartagena El bombón De Ciudad Azteca ¡Alla se acompaña! ¡Ducha la banda de la calavera! ¡Puros gaitones! ¡Alla esa guitarra! Nunca falta el güey que nos lo invitaron Y empieza a tirar madrazos Se dañó la fiesta, Lucio ¿Qué pasa con ese hombre que no lo sacan del baile? Nos está dañando, mamita ¡Échale ese amor! ¡Baila! ¡Oiga que sabroso! ¡Rumba caliente! ¡Chula la guitarra! Allá nos vemos el domingo en el domo El gigante cóndor Allá nos vemos en el aniversario De Pipo Forever Salsa En el domo ¡Todo grande! ¡Esto es! ¡Llegante el plano! ¡Llévate la torta! ¡Y cómetela en el recreo! ¡Destructores de estrellas! ¡Basta con ese hombre que no lo sacan del baile! ¡Nos está dañando, mamita! ¿Cómo me viste ese nombre? ¿Cómo me viste ese nombre? ¡Destructores de estrellas! ¡Basta con ese hombre que no lo sacan del baile! ¡Échale, Luisito! ¡Luisito Rey! ¡Y su princesita Almeida! ¡Y su suegra! ¡Montan las suegras! ¡Norma la changa! ¡Mira no me haces sabor! ¡Sabrosas! ¡Se dañó la fiesta, Lucio! ¡Basta con ese hombre que no lo sacan del baile! ¡No está dañando, mamita! ¡Oiga que sabor! ¡Ahí está la famosa! ¡Mayo! ¡Qué bonitos ojos, señorita! ¡No estamos viendo los ojos! ¡Caliente! ¡Ahí va! ¡Ritmo! ¡Vamos! ¡Vamos con el sabor! ¡Ajá! ¡Se dañó la fiesta! Esta noche los famosos de la rumba Martita Colín Departan el bebo Échale sabor a hijado Miguelito Me gusta su estilo de Miguelito Basta con ese hombre que no lo sacan del baile Lo está dañando Baila con harta alegría Sale mamá La rumba caliente Basta con ese hombre que no lo sacan del baile Lo está dañando para mí ¡Suelta los caballos, bebo! ¡Se dañó la fiesta! ¡Eso! ¡Juanito cabrito! ¡Y todos los cabritos! ¡Esa guitarra! ¡Es guitarra eléctrica, papá! ¡Es guitarra de los quintos! ¡Vamos! ¡Qué bonito dice! ¡Para el señor Piedra y su esposa! ¡Y su amiga! ¿Cómo se me da hermosa? ¿Aurora? ¡Échame la mano, bebo! ¡A lola! ¡Este carnave! ¡Y eso que está cerca! ¡Yola! ¡Yo la vi primero! ¡Yo la vi! ¡Qué sabroso! ¡Baja caliente! ¡Hala chola! ¡A la chola! ¡Qué pasa con este hombre! ¡Qué lola! ¡El baile lo está dañando mami! ¡Qué gradiola! ¡Y es chola! ¡Chola porque quiere! ¡Hay altos chavos que quieren bailar con ella! ¡Pero ella está chola! ¡Chola, chola, chola! ¡Sale! ¡Baila con ella, Piedrín! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dami y sus coquetos! ¡Y sus coquetas, hombre! ¡La señorita Perea! ¡Vamos! ¡La bomba caliente! ¡Ah! ¡Se dañó la fiesta, Lucio! ¿Qué pasa con este hombre que no lo sacan del baile? ¡Lo está dañando, mamita! ¡Eso es! ¡La bomba caliente! ¡Vámonos mañana! San Nicolás de los Ranchos Día 11 ¡La bomba caliente! ¡Sintonizas! Youtube.com Proyecto Solidero San Mateo Atenco ¡Cieca Maravilla, Pérez! El 7 nos vemos en Iscali Centro Cumpleaños del Tremendito El 8 nos vemos Con Sonorámico En la López Portillo Baile de Feria El 2 estamos con el Siboney Colón de Isidro Fevela Delegación Alvaro Brón El día 10 Nos vemos con el Toluco En Iztapalapa Sonorámico Mamarrumba En Iztapalapa En Iztapalapa Caliente ¡Folga! ¡Ajá! ¡Ya se está acabando! ¡Ahí está bailando Rafael Inclán! ¡Mejor conocido como el señor Buki! ¡Qué pinche Melena está bonita! ¡Parece Cristóbal Colón! Trae su disfraz de Diablo El Diablo sin Cuernos ¡Échale Proyecto Solidero! ¡Estecto a las estrellas! ¡David y sus coquetos! ¡Rumba Caliente! ¡Go! ¡Oiga que sabor! ¡Sú para encarnar Bonillo! ¡La banda del San Aguixín! ¡Representando por la Rumba Caliente! ¡Gracias compañero Bonillo! ¡Ah! ¡Por fin lo sacaron! ¡Y todos en la fiesta seguimos! ¡Se dañó la fiesta! ¡Pero en la fiesta! ¡Rumba Caliente! ¡Ajá! ¡No vuelvo a pachanga! ¡No me hallaba la acera! ¡Fuele haz que tal! ¡Ajá! ¡No arreglo el pellejo! ¡Por sacar una vieja! ¡Lo acabo de decir! ¡Sí! ¡ heft Menge! ¡Ja! ¡Weber haz que la airce! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Wow! Esos reyes de la papaya A ese sapo Por un rosario Híjole, se dañó la fiesta Llegó el pinche borracho de siempre Y se peleó